Ojo con esto también, lo mejor del mundo, usted saca un motor, chumbimba todos los días, eso está ahí, eso está escrito en el libro Guinness. ¿Pero por qué tú le pagas con eso o qué? No, la chamaquita lleva la gasolina, ¿qué gasolina? Al final le queda corta. Pero ya esas chamaquitas que tú dices, ya son mangas tuyas, ¿qué te estás diciendo? Ellas se suben ahí y ven que unos, como un pasajero, dicen que lo que es, y tú, mira, uno le llega por ahí, dame tu whatsapp, como tú te pones por estas horas, si no es de aquí, tú me llamas, que yo soy el motorista tuyo, y de ahí, ¿sabes chumbimba? Ellos saben. ¿Dale prenda? ¿Dale prenda? ¿Dale prenda? Si la mujer me va a decir, oye, eso. ¿Dale prenda? Espérate, espérate. ¿Qué vamos a hacer en esa parte? Es la ahí, porque ella sabe que ella tiene un chukinónico. Ella tiene su chukinónico. ¿Dale prenda? En nuestra sociedad nosotros hemos escuchado historias de personajes que hoy en día tienen una función económica aumentada sobre la base de la solidez, para decirlo así. y tenemos una historia viva y es la del gol de oro que era motorista pero su historia un poquito peculiar porque él era una persona muy austera según lo que dice o lo que ha explicado sus entrevistas e incluso escucha como que él prestaba o no hacía mandado a los bancos en su cuenta un proyecto de vida para tú mañana tener una buena posición económica claro claro te pagando que por lo menos 20 de los para mí o que tienen 10 mil pesos para allá me depositan que sea 20 y porque está en el silencio y ellos saben lo que pasa ellos me han prestado y saben lo que pasa somos amigos una pregunta los otros ya te hemos dicho no hay moto no hay moto y está no hay gente más responsable que un motorista si tú lo llamas de aquí del café de regla calle 4 puede estar en la york washington para allá por el malecón él te dice estoy subiendo por el 12 sí ha pasado es responsabilidad estamos ahí pero llegamos ahora es algo sorprendente tú sabes yo no me quiero pegar mucho a él porque yo no me quiero pegar a gente como él porque una vez yo monté un jondi trito me salió y el jondi trito me salió marica que gay story de uva pero para el tío era el y como así él me interroga y como fue la vida del motorista y en una yo no me contuve le dije el mío usted o no es y él me dio como así usted de la que no nacen pero se hace y el mejor y que soy de esa usted sabe cuáles son eso yo no sé qué le preste aquí te es muy muy sexual porque me enamoraba así una vez yo con una tipe en cotorra que se ve bien me dice que yo soy la coya así yo con una tita así la siguiente pregunta que yo frito espero que los pana el que sea no ponga nombre pero tú vas a ver quién es y ha llamado una mujer a lo lejos y cuando tú vas te dice vamos para una cabaña que me voy a encontrar con alguien y te resulta una persona conocida de los palas tuyo sí sí pero tengo un pana el loco es el loco no tiene el corazón como que se llama esto no tiene pudor pudor pulcritud no tiene nada en la calle en los callejones casa abandonada el plato mejor abajo de escalera que por cierto me dijo ahí fue y me cerró vamos a lo siguiente tú dices la buena foto se le da como se le da en escalera no se le da en todos lados no me miré así rubito pero bueno o sea ese es todo terreno todo terreno todo terreno fuera huevo acá todo por el reno 4x4 16x16 sube por cualquier lado ubica como sea gorda él no tiene intestino delgado para nada se come lo que sea el espíritu tiene familia tiene hijos tiene esposa no para qué como así como así tiene que dar un ejemplo en la sociedad ejemplo usted tiene familia claro cuánto usted gasta diario es verdad es verdad se gasta una moña usted no puede salir a beber como yo explotar los dos sin pensar explotar los dos sin pensar y saben que mañana hay que guardar comida eso es el fin de semana me busque cinco mil por ejemplo hice los cinco mil pero tú te busques en una semana en el fin de semana tienen que ir si la comida la leche que compre para los muchachos la comida cuando tú vienes a ser que el combustible para los que roban 700 pesos te quedan y tú dices trabajé por 700 pesos y no te lo puedes beber no y cómo porque cómo beber algo en la calle y la mujer no te pide tener el casquito ese problema es que ella me pide y el evitar evita todos los problemas no, pero espérate si tú lo dejas a base de ella ella puede hacer como que se la beba a base de ella ah pues tú te la eso es con mi vaso de agua yo mismo ah perfecta y después se envía así y que levanta la debo levanta la debo hay otra que cae hay un pano mío también que vomita el mismo el mismo ustedes ahí no le voy a decir el nombre es el pan a que busca no busquen él no mataba a nadie pero el pan a que busca más citotec diario una citotec no sé para qué no sé para qué sirve zapatillas pero era citotec que es la más verdilla y yo a mi farmacia normal dame una citotec dame una citotec dame una citotec todos los días casi una citotec no creo que es raro porque se lo venden con indicaciones espérate que yo creo que de ahí para adelante que me vieron a mí comprando citotec fue que la vendieron con recetas ay y yo creo que ya hay parte de bien este hombre está haciendo algo o citotec todos los días y ahí es porque yo me entere que era citotec para matar criaturas si usted se puso a tener chumbima y eso nació ya tengalo no al aborto no 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 siempre he escuchado los padres si usted no ya si usted no va a traer un usted de granado va a traer otro de granado para el mundo no no como quieras no al aborto no es que como quieras se buscan se buscan se buscan se buscan se buscan como sea pero no se pueden matar ah entonces tu quieres es que se van para el cielo como quieras porque la biblia dice o si tu tu has leído la biblia yo lo he leído yo si la biblia dice que los niños de 7 años para abajo no serán condenados no no serán condenados yo no he leído eso a donde lo he leído no he leído la biblia no te sé decir cuál es el salmo pero la biblia lo dice muy bien el niño que no tiene conciencia eso es mentira de 7 años para abajo la biblia está clara ahí 7 años para abajo dice si no tiene conciencia porque tu sabes que los niños ahora están naciendo hermanos eso ya los niños de ahora se van todos si no tiene conciencia el niño de 7 años hacia abajo será si era el reino de los cielos igualito entonces de gran en lo temprano porque usted si nace usted que su papá se va a meter a robar a quitarme lo mío y donde yo te doy un tiro a ti y te mate que va a pasar con ese muchacho vamos a dejar ese tema ahí porque es muy profundo es muy profundo pero el fin es otro delincuente según o conani según lo que se escucha en los barrios de los barrios siempre he escuchado como que los motoristas tienden a tener relaciones con banqueras como que hay una relación ahí cognitiva como que o sea cuántas banqueras tú has tenido en tu vida en tu vida del coche siendo motorista ¿cuál es la pregunta? ¿cuántas banqueras? no ¿tú le vas a tener tu banquera por ahí? ¿cuál es la pregunta? o sea no me puedo calentar con todas las banqueras del café son todas las banqueras del café son todas las banqueras del café son todas las banqueras son todas las banqueras tenemos compromiso y saco y chumbimba y ya pero la siguiente pregunta ojo al parecer tú perteneces a un sindicato de motoristas tenemos también entendido como que si tú tomas un pasajero en el área de que le pertenece a otro sindicato como que tú puedes tener problemas con uno de los motoristas sindicatos no porque esta clase de motorista el motorista es el que está legal como yo entonces es el motorista está el joseador que es el que se lo busca con un chaleco que todo el tiempo dice Gonzalo es el joseador todavía está el pirata es el pirata pero en la vida real el joseador perdón que te interrumpa tú lo ha explicado a la ciudadanía que el motorista debe de cogenola según lo que tú te explicando claro explícale eso bien porque por ejemplo el motorista de verdad todo el tiempo va tecnificado por ejemplo yo estoy certificado afiliado ah no eso ya lo están haciendo pero usted se va a dar cuenta que va a haber muchos chalecos de los mismos aunque también es un engaño porque Gonzalo tiró mucho pero ahí abajo en el control para un combate porque eso es si usted tiene un chaleco de Gonzalo usted no podría buscar un pasajero donde hay una ruta representada que paga paga impuestos y todo o usted paga impuestos a mi suel ya tú tienes que hablar con los directivos pero si no tiene conocimiento el pago de impuestos quienes se encargan de eso es el sindicato o ustedes tienen que aportar algo todos los meses el sindicato no todos los meses no esto es semanal ustedes aportan una cantidad de dinero semanal si 150 pesos semanal ok al que he prestado como yo es un abuso lo que están haciendo negro por favor fíjame claro a mi son dos y medio y no podemos seguir con esta turbulencia Carafrito tu eres los motoristas que andan armados con su lengua mime yo si se me quedo por ahí manager no 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 se me quedo por ahí hay una peluquería pues yo siempre ando con lo mío por si acaso siempre con mi botellita de agua para el aceite te ha tocado la situación en la que tu montas un pasajero tu crees que es un pasajero un ente social diría yo que es digno y de un momento a otro te encañona y te dicen apeta dame el motor tienes que estar decidido a morirse no pero que tu vas manejando y vas a dejar a ti saco es para los lucas saco es para los lucas saco es para los lucas derecho es para los lucas dame un tiro que los dos nos veremos en el cielo donde nos toque saludo para los lucas 30 años no tú arranca es para los lucas lo primero que le digo bueno bueno lo primero que yo le digo es mi hijo dame el tiro como tú sabes que él te va a decir y porque que pasó dame el tiro que vamos para el palo de luz boom ahí yo lo voy a concentrar cuando yo le diga el mío dame el tiro pero él va a quedar en una logística que le dice puente se quiere morir y va a entrar una pregunta él me va a preguntar a mi y totalmente mi hijo y por qué le voy a dar el tiro cuando él me diga así y ahí se le cuido de lo que va a hablar antes y ahí voy yo se frisa se frisa no el atracador se va a frisar frisados los dos porque eso es hay mimi y tú ves que es para el paso siguiente pregunta ¿tú tienes alguna técnica? petrallate con el palo porque tú sabes que es no hay técnica fíjese porque tú dices tira el motociclete mira tírate se quedó acelerado hay así un atracador hay así un atracador para que tú veas se asusta se asusta se te tira se te tira se te tira a cara de frito a cara de frito a cara de frito a cara de frito lo han chapeado te han dicho mira en la primera salida a los mil pesos las niñas no tienen desayuno el río del chapeo el río del chapeo no yo dure dos años conchando para una mujer el amor de mi vida y al final y al final y al final y al final que quien jugó maquinita mandale salud hay una maquinita hay una maquinita que dice no va más no va más para ella no tenía un peso me digo así no va más ahora que tú mencionas la maquinita yo he visto que cada vez que pase por una parada de motores yo lo veo cuando no está haciendo nada como jugando con monedas como con peso a la rayita a la rayita a la rayita en qué consiste eso por qué ustedes hacen eso se retienen si somos 10 cuánto son 10 monedas de 10 100 pesos sacándome a mí 90 imagínate que yo te haya cantado cuánto tienen que dar son 90 sin montar 3 pasajeros sin gastar tu gasolina y de esos tintas tu aire y como quedas en el tour y como quedas estoy jugando porque es que cuando uno ya se juega bajo a ese juego ya uno se sale de la parada porque en la parada eso sí se respeta mucho tú en la parada no puedes jugar te tienes que quitarse el chaleco pregunta eso ha sido así de naturaleza que por ejemplo tú le das un motorista a un carro y se ponen de fresco y caen todos los motoristas a defenderte ha sido de naturalidad o es que se han sentado ojo con esto la gente de los carros un golpe a uno y es un golpe a todos son una familia somos una familia yo soy motorista por ejemplo yo tengo este chaleco pero tú no perteneces a mi ruta y yo veo que tú le diste un carro de concho y yo estoy parado con mi carro en la mano y sin conocerte me digo que es lo que pasa tú me entiendes y tú a mí me dices ok lo choqué usted tiene la culpa así tranquilo diga tú el tiempo que no no sale un par de pesos diga tú el tiempo que no que estos puertos los vamos a sacar y te han tocado algo que te va a sonar y si serme el niño o a quien si me no van a dar no van a dar los dos tienen que manifestarte no es verdad a comunitar a él por el choque y a ti por defender o sea tú eres el abogado de los motoristas no de todos de alguno no yo no sé que eres frito porque aunque ustedes choquen a una gente a un vehículo ustedes sabiendo están conscientes de que tienen la culpa porque no nunca tenemos la culpa usted en un vehículo más grande que el de nosotros usted debería de pararse y darle el o cogerlo más sencillo o no tuve una patada tú te vas a meter tú no te metes en un carro no es verdad no ustedes tienen que hacer eso mismo cuando ustedes ven un motorista no se metan que el motorista pase y el puto de edad el motorista todo el tiempo tiene la razón aunque no la tenga bueno cari frito para ti cuáles de los tres eh te dan te genera más rentabilidad el hombre la mujer o el homosexual cuál te deja tu tu entiendo que eres homosexual porque vas sobando y tú le cobras un cargo extra como dijiste ahorita lamentablemente ahora mismo ahora mismo la verdad hay que decirla yo tengo la bandera encima la bandera la bandera de los gays de los míos esos son míos todos todos los gays son míos pueden 829 355 05 21 me pueden tirar yo soy familia de todos los gays socios te cuento el cuento de mi amigo el que yo siempre le digo a ustedes les gustaría que yo lo diga es porque le dicen el añugue añugó uno así me escucho me escucho y es porque ustedes están como asustados allá atrás háganme una bulla para que eres frito y la gente tiene que saber que esto está aquí no hay un peso para ustedes para el que voceo con gusto de que con ganas de que hay algo de que no de que es un picapollo yo puedo nada 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 eso es tuyo para que pasaje gratis masaje gratis masaje gratis porque no haces la bulla porque no haces la bulla porque no haces gratis porque no haces gratis esto es el carefrito gratis no haces gratis siguen con la pregunta carefrito por cuantos minutos vamos oye un sobrado por minuto no es que pagamos de que yo vea que esto vaya por 300 mil y todo estoy mandando mi cuenta de banco me das tu nombre oye el suto mas grande que tu has tenido el suto mas grande que yo he tenido fue el de la patana muchacho ese ha sido el mas grande yo te voy a decir la realidad yo no se eso fue un milagro de dios eso fue un milagro de dios eso fue un milagro de dios me tienes que darle gracias a dios que tu estas vivo yo se le los ojos yo se le los ojos y metí la mano y ya ya yo no vi mas nada yo me levanté cuando dije oh estoy vivo estoy guayabo que heavy si estoy guayabo estoy guayabo si y ahi se me acercaron tres hombres llorando oye el accidente era mio yo estaba igualito y yo llorando mio esto es un milagro de dios yo lo vi abajo de la goma vaya a la iglesia y yo con ese estaba de acuerdo pero hubo un bárbaro que se me pegó dice que juega a la loto y yo le dije a jugar a la loto para la loto porque me voy a ir detrás yo me voy a sacar eh eh dios todo dios amén escuchamos que me gustaría tener un pleito con un ateo si que le voy a hablar algo de la creación que yo son duro ahi va ya saben escuchamos ahorita al principio de la entrevista que tu dijiste que tu eres del café de herrera café de herrera la calle por represento eh siente mucho orgullo por el café de herrera calle fall en inglés calle 4 jajaja jajaja perdido en la cámara que fue al publico televidente que que no sabe nada de inglés como mi amigo aquí que vino con un inglés machucado jajaja pero estaba en inglés pero estaba en inglés estaba en inglés digo una pregunta como al principio de la entrevista nos habías dicho que tu eres del café de herrera y en semanas atrás yo le digo en una semana se generó el concepto del alfa multitudinario en el centro olímpico feliz sánchez sabemos todo que el alfa es el café de herrera y también en su juventud más bien en su adolescencia andaba en motores y más ahora en las calles del café de herrera como te sientes tú ver a una persona que vivía cerca donde tú vives circulaba por el cuerpo entorno teniendo tanto éxito así como lo será como tú te sientes tú orgulloso y no se ve el café no porque también pero tú cantamos yo cantaba trabajando mi artista alvaro bo el de la se la de tete por eso me moví como un de te eso tampoco a aplicarme busquenlo en toda su plataforma alvaro como tú sabes que el alfa el jefe es el café de herrera y tuvo hace una semana un concierto multitudinal y el centro olímpico feliz sánchez como tú te sientes el ver triunfar a un joven que también en el café de herrera y que andaba en motores pasó la como tú contento por ejemplo el medio como 60 boletas yo voy con topón el medio 60 boletas yo se le regaló a los muchachos de aquí del barrio yo no fui no pero porque si ya te me busqué fue en cuatro hojas de a mil y en el concierto no me lo iban a dar y me regalan 60 boletas y la vi el lleno el esto del día olímpico atento a boletas da pero una cosa y ese VIP que estaba allá delante que pagaban 80 mil pesos lleno no pero también eso y esa boleta cualquiera la da porque el babón y la está dando babón y la va a dar porque a ti te toca ahí atrás donde la pelota se va a dejar un no toma que resiste eso tuve ese tema de que diga que la llenó diga atento a boleta eso es que esa boleta inmediatamente esa boleta están preparadas para darla sí por independientemente de eso que la gente dice que se llenó porque la dieron mi hermano si a mí me da una boleta y yo no quiero ir no voy la regala el que el que fue ahí fue porque quiso no me entiende otra cosa dependientemente el soldado él lo tenía y eso estaba era soldado de personas pero qué pasa que el público de atrás el que va porque el evento que tú pagas una boleta y tú no vas a pagar un banco de atrás no lo que tú vas a pagar tú vas a pagar lo que tú no tú no vas a pagar un banco de atrás no imposible entonces es lo que hace mira hay que hacer tantas boletas ya para llenar ese espacio para lo que no tienen para lo que no tienen el presupuesto de venirme a ver a ver me pago un día y pico se le regala esa boleta y aunque sea me vende donde la bola se va de honrón aunque usted lo vea chiquito pero lo está viendo hay mucha gente que se sienten feliz por ver ese artista que es un artistazo en verdad en verdad por ver aunque sea de lejos pero lo bien y también que dentro de cada concierto se imprimen unas cuantas boletas para la promoción tanto para la gente de los medios algunos amiguitos por eso eso es que lo lleno de esta boleta eso mentira porque eso estaba era eso estaba lleno y a esa vuelta sólo de regalar ya estamos muy lejos sigan para otra pregunta ya vamos por el alcalde el motorista que te queda mucho tiempo sientes que te quedamos el tema como motorista o está pensando la vida eterna yo no me salgo de aquí que el cliente bien siendo todos los cuartos del mundo están aquí justo lo que tiene que saber lo maneja lo que tú sientes que tú no sabes manejar bien el dinero que tú hay motorista que no saben manejarlo bien repite eso que hay motor y hay motor y esa ira que te quería hablar que van ahorita en eso de los tres tipos de motorista que hay el motorista el ociador y el rata que me cusen por eso es así el motorista rata el que todo el tiempo con chapá la abueleta la que la abueleta ok la gripe colombiana el que hace es el motorista rata el de la abueleta ya el motorista ociador es el que tiene un hijo y el motorista que el ociador el que yo te digo es el que tiene un hijo no quiere pagar una ruta trabaja para un trabajo normal y salga con chaquita para buscarse la comida es el motorista el que es el que esté entre dos no es una rata ni nada ese motorista pero venimos los motoristas que estamos certificados todos los cuartos son de nosotros todos ricos siguiente pregunta qué posibilidad existe en que tú puedas hacer tuber motos o tú eres tú solamente te dedicas a hacer a trabajar como motorista a través de lo normal como como todos a través de los tiempos a través de los tiempos de los panos amigos que hacen uber le han quitado un motor a cada uno y yo siendo motorista no me han quitado ni uno yo no pudo no no me gusta no 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 arroba muchos motores a veces te robo el mismo cliente así no podemos bueno amigos hasta aquí esta entrevista de frank master show recuerden comentar suscribirse en nuestro canal y sigan dándole dame dame porque seguimos creciendo ya tú sabes voy nos despedimos de cara y frito presidente atención de tal estilo dental mira